DJ Vampiro No vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor me pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma y como te he enseñado yo Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor me pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma y como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo, como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Tú llorarás, vendrá un sentimiento en tu alma Y no te dejará vivir Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Era mi forma de querer, mi forma de besar Ya tú vas a ver, no vas a olvidar, no vas a olvidar Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Y te aseguro que en tus días oscuros Aunque no quieras, me recordarás La música del inframundo de la salsa Llorarás, llorarás, llorarás Mi cuerpo junto al tuyo descubriendo caminos inseguros Lo olvidarás Llorarás, llorarás Tú llorarás Llorarás, llorarás Tantos momentos, tantos recuerdos Y a tu vida se volverán un tormento Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás En esta Llorarás, llorarás Tú llorarás Llorarás, llorarás El que odias, el que ama, el que ama y no olvida Así eres tú, así es tu vida Llorarás, llorarás Escucha mujer Y con el tiempo tú vas a entender Ay que como yo te quise Y nadie te va a querer